Para estos menores, como digo, pues hay un sistema especial de atención, el cual es personalizado y que, bueno, lo atiende con lo que se pretende con eso, pues hacerle una integración más social dentro de, para compensar en cierta medida las carencias que pueden haber tenido y que tienen, temas familiares y demás. Y luego, aparte de eso, pues bueno, también hay otro programa que ya es más general para todos, que lo que se pretende es, pues, intentar hacerle más viable la manera de que la empleabilidad que pueda haber y esa reinserción social y que eviten delinquir nuevamente, pues sea más efectivo. Con lo cual, yo creo que este tipo de recursos que la Consejería de Justicia pone a disposición de la sociedad son de suma importancia en tanto en cuanto las personas más vulnerables, como pueden ser los menores, están plenamente atendidos y además, como digo, con unos servicios y una atención que llega a ser sumamente vista por unos especialistas que cada uno a cada uno se le aporta según las necesidades que tiene.